Chau, chau A tu madería me contaron que te vieron caminando ella por caballero Con tu mini falda y cortita y para más detalle una carterita de cuero Mira lo que hiciste con mi vida, me bendiste, me dejaste una herida en el pecho Me dijiste te quiero, te quiero y mi cuerpo solamente tuyo Me dijiste te quiero, te quiero y mi cuerpo solamente tuyo Y por tu culpa estoy tomando caña con boca Y por tu culpa estoy tomando caña con coca Caña con coca Caña con coca Y por tu culpa estoy tomando caña con coca A tu madería me contaron que te vieron caminando ella por caballero Con tu mini falda y cortita y para más detalle una carterita de cuero Mira lo que hiciste con mi vida, me bendiste, me dejaste una herida en el pecho Me dijiste te quiero, te quiero y mi cuerpo solamente tuyo Me dijiste te quiero, te quiero y mi cuerpo solamente tuyo Y por tu culpa estoy tomando caña con coca Y por tu culpa estoy tomando caña con coca Caña con coca, caña con coca Y por tu culpa estoy tomando caña con coca